Corte informativo no dimés Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, habría pagado una fianza de 150.000 libras esterlinas para enfrentar en libertad el proceso de extradición solicitado por el Gobierno de México. Con 420 votos a favor, 29 en contra y 5 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta en materia de fuero constitucional para que el Ejecutivo Federal pueda ser juzgado por delitos electorales y de corrupción, así como por otros ilícitos graves. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios pidió suspender el consumo, la fabricación y comercialización de medicamentos con ranitidina, tras confirmar que contiene la impureza N-mitrosodimetilamina, la cual incrementa el riesgo de desarrollar cáncer. El Hospital Metodista de Dallas, Texas, transmitió en vivo a través de Facebook una cirugía de cerebro para mostrar cómo la incursión quirúrgica al centro del habla se efectuó con la paciente despierta. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, suspendió el nombramiento del nuevo consul de México en Las Vegas, Víctor Alberto Barreras Castro, acusado de tener antecedentes penales por abuso sexual. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que no descarta la opción de legalizar la marihuana y otras drogas para desalentar al narcotráfico. Ante el anuncio de los transportistas de bloquear este martes los ingresos a la Ciudad de México, en protesta por los camiones de doble semiremolque, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la secretaria de Nación Olga Sánchez Cordero a recibirlos y escuchar sus demandas.